Es señalar que lo que están disputando las partes es que no tenga vía jurídica una investigación histórica que abarca la desclasificación de pactos que son muy anteriores a esta revelación que ahora muestra cómo son las cosas realmente. Es interesante porque como está ligado a la visita de Pedro Blaquiera a Perón y el apagón en Ledesma y demás tiene que ver con un ejercicio histórico empresarial y de exportación así como eran los limones en Tucumán que reemplazaron a otras formas económicas de plantado y de sembrado. En fin, como los planes económicos tienen etapas premeditadas ajedrecísticas para establecer una narcoeconomía necesitas destruir una economía de producción y para después usarlo como sistema de persecución política cualquiera que no sea leal a la derecha necesitas, o a diferentes tiranías que la van de izquierda y son derecha necesitas un plan Colombia en el sentido de que necesitas participación de la CIA, la DEA y demás dentro del marco y necesitas jueces que ya estén entrenados internacionalmente en esas escuelas. Lo interesante es que el mismo informe que presenta la tribu demuestra que la tribu juega para todo lo que dice enfrentar y eso es para descostillarse de risa, pero es realmente para descostillarse de risa porque no es que ahora lo pueden ocultar, está explícitamente en cada palabra que usan y emplean igual que nacional rock y queda en evidencia que FM la tribu, nacional rock, FM UBA y otras difusoras radiales están diciendo que están en contra de los evangelistas pero hacen las operaciones evangélicas del juego de luces ¿entendés lo que te trato de decir? así que se volvieron todos religiosos abortistas pero que no rompen su vínculo con distintos poderes eclesiales y distintos poderes jurídico-eclesiales y distintos poderes evangélicos puntuales que te lo explique una persona que entienda por qué lo digo dado que el ala peruana que protegieron ligada al sector evangélico no difiere de otras que tienen también un retraso y una colonización cultural enorme y al mismo tiempo están poniendo a Caramelos Sardinas y otros personajes junto a su opuesto directo y parece no desentonar porque no pusieron el grito en el cielo ninguna de las dos partes al respecto de que están caminando juntas en una contradicción que en realidad es un combinado de engaños al público y en realidad hay un coacuerdo y que lo demuestran explícitamente además así que es para entretener todo el chamuyo de la discusión sobre el aborto que todos pensamos los que luchamos por que se apruebe que era sinceramente la defensa, que la voluntad era la defensa de la vida de las chicas pobres que abortan clandestinamente por lo cual yo estoy a favor del aborto en realidad era un coacuerdo ligado a una cuestión jurídica de encubrimiento para blindar la impunidad de un montón de cuestiones y confundir el tema y abnegar el camino a la investigación de negociados políticos de corrupción es muy interesante porque además resulta que es menos importante el pacto que hicieron de militarización invasiva que además es invasión económica planificada que resulta que lo que más gente mata en el mundo en Argentina es el último tema de relevancia radial el primero es la ley del aborto una cosa de loco